Vamos a invitar a un joven talento, chalaco, que ha querido cantar a nuestro distrito a Breña. Y vamos a invitar a un joven talento, fresquita, recién, chiquitita, chiquitita, chiquitita. Lleva de nombre Britney Arianna y viene a cantar con nosotros un temita de los Bambam. Vente Britney, vente, vente. Aplausos para la dama, aplausos caballeros para la dama. Bueno, claro que sí. Seguimos Jeremy cuando tú quieras. ¡Gonza! ¡Joye Breña! Con mucho cariño para Pilo Salazar. Nos dejamos llevar por la gente, que ahora suele decir que lo siente. ¿O nos dejamos llevar por el odio de los que viven siempre en un agonio? Nos dejamos llevar por la brisa, no olvidamos aquella sonrisa. ¡Gonza! Cuando todo era lindo y con ganas y funcionaba el amor a la cama. ¡Gonza Breña! ¡Gonza Breña! ¡Gonza Breña! Y después de todo que... ¡Gonza Breña! ¡Gonza Breña! ¡Gonza Breña! ¡Gonza Breña! ¡Gonza Breña! ¡Gonza Breña! Dímelo, hijo. Dímelo, hijo. Por las dudas, cuando de veras no había ninguna, o nos dejamos llevar por el odio de los que viven siempre en un agudio. No dejamos de ver este lazo que casi siempre conduce al fracaso. Y decidimos cambiar nuestras vidas para vivirlas en nueva medida. Y después de todo lo que roto el sentimiento, para que importe mi amor, por ti y por mí lo siento. Y después de todo lo que roto el sentimiento, para que importe mi amor, por ti y por mí lo siento. Y después de todo lo que roto el sentimiento, para que importe mi amor, por ti y por mí lo siento. Y después de todo lo que roto el sentimiento, para que importe mi amor, por ti y por mí lo siento. Y después de todo lo que roto el sentimiento, para que importe mi amor, por ti y por mí lo siento. Y después de todo lo siento. Ok, qué rico señores, se gocen en el escenario, sensacional Martín Lavalle, lindísima, guapísima ella con el talento, una fusión de talento y belleza Martín Lavalle en el escenario, qué rico. Ay, ay, un verdadero honor, un placer tenerte presente, Britney. Muchísimas gracias. Ay, 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 bueno, vamos a galardonar en esta gran noche de aniversario del distrito de Breña, gracias a Viva la Salsa y Breña Eventos, nuevo talento de la salsa en el Perú, premio para Britney Arianna. Oye, qué lindo, y por partida, no, doble Martín Lavalle. Quiero aprovechar y mandar un beso enorme a mi padrino, al gran Pilo Salazar, un beso para él. Ay, 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 gracias a Pilo Salazar, uno de los máster, te contaré, uno de los máster, uno de los papás, el papá de los pollitos, él es Pilo Salazar. Y gracias a Logopul por la invitación, claro que sí. Y, bueno, tremendo lujo tener acá a esta gran estrella. Hoy día, Martín Lavalle, te cuento que tenemos a los grandes de la timba. ¿Quién se viene? ¿Quién se viene? No podía faltar el auténtico y original Marcelo Villar. En breves momentos estaremos con él, gozando de su talento, de esa sabrosura del gran Marcelo Villar. Así que, chicos, prepárense. Tú que estás en la esquina de Breña Eventos, prepárense, prepárense. Gracias, gracias. Gracias, chicos, gracias. Rapidito que estamos con el tiempo. Muchas gracias. Ay, 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 un premio para... ¿Dónde está Jeremy? Jeremy, papi, corriendo, papi, corriendo, corriendo, que estamos con el tiempo. Ay, 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 un premio para la orquesta Arayey, para Jeremy, un reconocimiento importante del distrito de Breña y de la página de Breña Eventos. Para ti, con mucho cariño, papi. Después nos damos unos besitos por ahí, hablamos un poquito, ya tú sabes. Ay, que vive el amor. Ok. Impresionante.